Hola a todas y a todos. Me quería hacer este pequeño vídeo. Antes de nada, feliz día de los museos. Es un día para celebrar para todos los amantes del arte. Y como pequeño homenaje se me había ocurrido compartir con vosotros y con vosotras mi primera experiencia en el Museo del Prado. Afortunadamente dedicarme a lo que me digo, que es mi pasión, ser profesor de Iste del Arte aquí, en hablarte, en hacer las visitas con los alumnos me permite revivir constantemente esos estímulos de tener un lugar tan maravilloso como el que tenemos aquí en Madrid, que es el Museo del Prado. Y pues lo que os quería contar es justamente eso. Yo recuerdo mi primera experiencia siendo un niño. Hay una obra en concreto que dentro de toda esa cantidad de belleza y de fuerza de atracción que tienen las pinturas del Museo del Prado me llamó la atención especialmente. Y es con la que me he querido acompañar aquí a un lado en esta pequeña pantalla de extendimiento de Roger van der Weyden, uno de los maestros sin duda de la pintura de los primitivos flamencos de la que tenemos la suerte tener una espléndida representación en el museo. Y es que recuerdo el impacto perfectamente al entrar en la sala donde están los primitivos flamencos justamente girar la puerta a ver el formato enorme del cuadro en aquella pared y fue un momento un poco como de shock. Lo que más me llamó la atención de esa pintura era ese que me parecía un 3D. Es decir, aquellas figuras tenían una presencia casi física. Me parecían esculturas más que pinturas. O sea, era un momento un poco como de contrariedad. Y recuerdo que fueron unos segundos disfrutando de toda esa sensación. Eso es lo primero que ocurre yo creo cuando ves el descendimiento desde lejos. Pero es que luego ya la fantasía absoluta es cuando te vas acercando a la obra y eres consciente de todo ese universo de detalles, minucioso, como tan solo un flamenco lo puede pintar. Las texturas de las telas que son casi táctiles, una pintura que puedes tocar con los ojos. Incluso detalles minúsculos que cuesta de ver en el museo, como los ojos de algunos de los personajes que están inundados de agua y empieza a brotar una minúscula lágrima. El colorido tan intenso. Bueno, eso es un poco general a toda la sala. Porque si echas un vistazo a la sala donde comparte, por ejemplo, como Robert Campan, el famoso escéptico de Santa Bárbara, todos tienen ese color tan intenso gracias en parte a la técnica al óleo de la que ellos, no es que fueran los inventores, los flamencos, pero sí que la desarrollaron, la mejoraron y la extendieron por toda Europa. Las transparencias, las cualidades de las texturas. Y sobre todo también, aparte ese carácter patético, en el buen sentido, de la palabra, esa expresividad doliente del gesto, por ejemplo, de la Virgen María con los ojos blancos, vueltos hacia atrás del dolor, del desmayo que está sufriendo por la muerte de su hijo. Esas caras, esas posturas a veces estereotipadas de muchas de las figuras, pero que todo esto en conjunto, a fin de cuentas, yo creo que crean una obra de arte sencillamente espectacular, muy sensorial y que tenemos la suerte de poder disfrutar aquí en el Museo del Prado. Ya está. Quería compartir con vosotros esta pequeña experiencia. invitaros a que en este día hagáis un esfuerzo por recordar cuál fue la primera vez que fuisteis al Prado y si hay alguna obra, como en este caso, el Descendimiento de la Cruz, que todavía incluso cuando vayáis a visitarla tenga esa misma potencia expresiva como el primer día, lo que me pasa a mí con Van der Weyden. Un saludo muy fuerte y espero que podamos volver a pasear juntos y juntas por el Museo del Prado. Gracias. Gracias.